Estábamos 11 contra 11, Libertad tampoco nos generaba ningún tipo de problemas, alguna jugada aislada que nosotros quedamos mal parados y que tuvieron una ocasión de gol clara. Martaíno, 11 contra 11, tampoco fue un equipo que vino a querer ganar el partido de entrada porque manejamos la pelota, si bien no éramos tan profundos, creo que el control del partido lo teníamos nosotros. Libertad que necesitaba la victoria tampoco vino a buscarla con mucha decisión, así que después de la expulsión y el gol nuestro, obviamente se nos favoreció todo el trámite. No teníamos que tener ninguna sorpresa, entonces algunos jugadores tenían que jugar y jugar los que por ahí están mejor, los que sienten menos el trajín, en el caso de Carlos Sánchez, Daría Rojas y Teo, son jugadores que se recuperan rápido, que pueden hacer el esfuerzo con continuidad, entonces evaluamos la posibilidad de que tuvieran enganche y bueno, cuando el partido ya estaba un poco más tranquilo y ya estaba controlado, intentamos darle un poco más de, o por lo menos evitar cualquier tipo de circunstancias, nosotros estamos jugando todo, o sea, no es confirmar. Y estamos jugando todo desde el primer momento que tuvimos las tres competencias, de afrontar las tres competencias y que dijimos que íbamos a ser competitivos, o intentar por lo menos ser competitivos en las tres competencias que juguéramos. Hasta ahora seguimos en dos, en la Copa Argentina lamentablemente llegamos afuera por penales, pero sí, ahora nos queda afrontar este tramo final que es el despliegue final, en el cual se empiezan a decidir las cosas y estamos convencidos de que por lo menos el esfuerzo lo vamos a hacer, no vamos a bajar los brazos y no nos vamos a relajar, el esfuerzo lo vamos a hacer, estamos cerca, pero bueno, todavía quedan partidos y los partidos que vienen son decisivos. Nunca es fácil jugar tres partidos continuos con un rival, ni para nosotros ni para ellos, pero en todo caso, lo bueno es que no nos movemos de acá, no tenemos que viajar, no tenemos que ir a ningún aeropuerto, entonces desde ese punto de vista no nos viene bien. Si bien la otra posibilidad hoy era cruzar del otro lado e ir a Montevideo, que tampoco está tan lejos, porque a los dos rivales no nos daba posibilidad de no viajar mucho. Y bueno, ahora afrontar estos tres partidos que vienen, primero el de Rafaela, después el primero con estudiantes de la serie, ya que vamos a tener partidos difíciles, todos.